Música Gracias. 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 la madre bien o mas medio atascado el asunto parece alberca y donde se fue tu mama? no le preguntaste por qué por qué se me gustan si me gustan son de un desastre y que me gustan las hermosas las hermosas las hermosas las hermosas la regla ¿Vieron la chancla? ¿Vieron la chancla? ¿Vieron la chancla? No. Como que movieron todo el pinche piedrerío, piedrerío, como se diga, no me puede hacer la bahía esa, ¿no? S gep丁, pues no. Pero no, se ve la chancla. ¿Cuánto pasa? Ah, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5. No mas sale los pinches calcos Por obvio Nosotros haremos algo grueso Ah bueno No me diga Cámalos Vuelvo No tengo Apenas No me diga No me digas Vuelvo No me digas Que we 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 Apenas No, no, no. Gracias. 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 Gracias.